hola hola mi querida gente hola hola estamos con un nuevo vídeo la jimena aquí miren está este preparando unos pisos ahora sí está con toda la muchacha y la masa mire le ha puesto hojas de chipilín si no voy a decir que es hoja de tigüí lote va pues el frijol miren tiene aire ya hizo unos varios les voy a ir a mostrar aquí aquí miren ahí están ve ya está haciendo uno porque yo no puedo ayudarle verdad espero que no es el mismo vídeo el vídeo va así que si ahorita está tortillando y de allí le hace un huequito vieras yo traer un poquitito así yo te lo voy a traer pero pero vos tortea así mira ahí está que así allí ve yo te voy a traer un poquito de agua pero vamos a ver ahí está ahí ya para que vean vamos a echarle la masa a ver ni pero venía mostrar más para acá aquí que porque está este muy para ahí le hizo como un huequito a la masa un huequito y le pone el chipusquito de frijol y de allí ya como como hace como un capullo ajá va y le vamos a quitar así de un poquito porque dejo lo que sobra sí ahí va para allá miren ahí está con todo ella vaya a hacer vaya es como estilo como quien hace una pupusa ajá solo que envuelto este como quien hace una pupusa entonces dejó lo que hace vaya de tortilla la masita le hace el huequito se le pone el frijol bueno para las personas que no lo han hecho va ajá así que ahí les está mostrando a la jimena y los preparativos de las cosas que le he hecho ah pues el frijol va eso no se cuece se licua se fríe fritito los frijolitos y la masa de allí se hace se 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 bueno los frijoles tienen que quedar duritos otra cosa no aguaditos así como para comer con pan francés o como para comer tortilla tiene que quedar durito entonces para las pupusas lo mismo durito se hace macicito voy a envolverlo allá en la en la hoja miren allí allí va a ver hacerle hacerle despacio el doblez así de que vean que como como les es el doblez miren así en triángulo yo le enseño a la jimena ya como como se le hace y la estoy viendo yo como le está haciendo miren y para que vean ustedes también va como lo hace y de allí viene va y queda como un quiero ver está malito pero vamos a ver es como una estrella que va y miren ahí queda y tiene que quedar bien socadito bien dobladito para que no se le mete el agua cuando están hirviendo y y y dios mío a mi hija me olvida los los ingredientes que lo que como se prepara no te digan a mí me hace falta una vitamina para el cerebro porque estoy falta de vitamina me imagino como que el fósforo no me ayuda quiere Foscroll mi cabeza vitamina y que es y no Foscroll trae unas vitaminas que venden en las botellitas así que son bebibles pues la masa le pusimos un consomé hojas de chipilín y un tantito así de sal que quede un medio saborcito así verdad, no salado medio saladito seguimos con el proceso bueno ya les enseño a la Ximena como es el proceso yo le estaba ayudando ahí pero me saliva porque mucho me duele el brazo para tortillar pero les voy a hacer uno hasta hay limpia de las manos si no deben a pensar que estoy duca porque bien aquí estaba pero vamos a ver miren yo estoy mal de la mano estoy mal de la mano entonces yo así le hago hoy bien así para allá hoy no puedo hacerle así como es la Ximena porque me duele mucho la mano así no lo puedo hacer solo le hago así miren así aplastadita así estaba haciéndole ayudándole aquí con paciencia porque esto hoy sí nos toca paciencia yo no puedo redondear miren hice los huequitos ahora voy a poner el frijol se mira bien allí camarón acá cachimbo no miren miren trabos me rompió la hoja pues sí no usted la van a contratar rato miren así así como soy de mi mano no puedo miren así despacito despacito pero lento pero creo que me van a salir buenos pero son son sabrosos ya bueno los que saben los que ya han comido tomar pisques ya saben que calientitos ahí tostaditos con una taza de café ya mañana digamos va que está cocido el pisque ya se puede poner en la brasa o se puede poner así con la así con hoja para que no o se puede quitarle la yo me he fijado que hasta una hasta una bombita así sacan cuando cuando están calentando que un olor y delicioso la verdad pues bueno para el que el que ya sabe de comer pisques o ya los ha comido ya sabe ya sabe lo y el que no sabe pues este le damos le damos invitación que hagan que preparen y que lo prueben porque si les entra curiosidad y el que ya sabe ya sabe lo que es bueno que le damos hoy sí que cuesta con los tamales y llevar a carne de pollo para mejor no nada no hoy no estamos haciendo tamales de carne hoy no no es que estamos tamales de frijolito pero van bien con sabor la masa lleva chipilín lleva sabor vale mire creo que hoy la Ximena me gana ahorita ya la Ximena ya está haciendo práctica porque yo creo que no puedo hacer fuerza con la mano no es que no ya pasa así aplastadito así lo voy hoy no es para vender pero van a quedar sabrosos lo que importa lo viene el sabor que va a tener van a quedar en algo pelotudito lo de adentro no van a salir en forma así redondito como una tortilla pero con solo que se pueden comer con solo que tenga buen sabor y no se los no se los pueden a lavar con el agua y con una tacita de café ay va a ver ay me dice mañana bueno y para los que quieran va cuando ya me recupere de la mano pueden venir y les preparo un par de pizques de frijoles que le gusta ay despacito despacito pero ahí voy y el movimiento que viera como me está doliendo el brazo ya y como le han dejado le han dejado a que no haga movimiento pues si por la necesidad de entre mira pero gracias a dios ya es poco lo pelotudito que estamos aquí hinchadito quiero ver cuantos minutos van va entonces aquí estamos y saluditos ahí a don sentino y a la niña vanessa saluditos yo no puedo ni mover la mano miras que barbaridad si le hago como que estoy pieza de mi brazo bueno entonces ahí verdad vieron la preparación de los piques y pues ahí vamos a ver como nos quedan y solo queríamos ver mostrar también a Jimena ya ya está aprendiendo bastante este es el oficio así que saluditos nos vemos a la próxima saluditos ay bye